No vuelves conmigo mami, saliste de mi safari Seguí buscándome más, tu piel no se queda atrás Si quieres buscar otra vez, repasemos el tiempo a ver Nuevo y amor y mucho querer, tus opciones las tienes que leer Solo tengas una estrategia, una cosa es que ya no hay salida Si pasiones te quieren volver, que además queremos perder Y de pronto me la voy a buscarte, me tomo a la gana de besarte Si quieres sentir otra vez, tu piel Siempre quiere volver Siempre quiere volver